11.28 minutos de la mañana, me voy con un Twitter de Roberto Dennis, el mismo caso que estábamos hablando que lo tiene Zeta, el dueño de Jamones José Listo, dicen una grabación que fue testaferro de cabello en un pelotazo de 300 millones. Y ahora noticias magas que revientan el celofán. Gracias y son felices lunes para ustedes y para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora a través de la señal de EBTV Miami para conocer como siempre las noticias que rompen el celofán en los diferentes portales web. Y empezamos por el portal de la casa www.ebtvmiami.com que trae las siguientes informaciones este lunes en su página principal. Barrero aseguró que solo Trump le ha dado relevancia a Venezuela. También ETA, la tormenta tropical se convierte en huracán y avanza a Centroamérica. En otra nota de nuestra página web, Miami Day se prepara para una tercera ola de COVID-19. Venezuela, China e Irán aprovechan la COVID-19 para atacar a periodistas. Y un médico estafado y dos arrestados por compra de una lámpara de Aladino. Estas informaciones, por supuesto, usted puede ampliarlas ingresando a nuestra página web www.ebtvmiami.com. Nuestra página en la pestaña de Venezuela tiene este lunes en el programa de la entrevista con nuestro compañero Miguel Ángel Rodríguez, Vialo Piglieri, y el punto de encuentro entre Guaidó y María Corina Machado. También Fuente dice que Venezuela reactivará operaciones aéreas. Cuatro aerolíneas están autorizadas. En un video, lluvias provocan severas inundaciones en Aragua. En otra nota, en la pestaña de Venezuela de nuestra página, José Luis Azuaje dice que la reapertura de templos debe hacerse el 4 de noviembre. En fotos, funcionarios del 6 de PC hallaron a hermanas enterradas en una pared. En la pestaña de inmigración de nuestra página, la dictadura de Maduro podría reabrir paso de Colombia a Venezuela en diciembre. En la pestaña de Estados Unidos, detalles. Biden es un títere de Castro. Un tuit de Donald Trump sobre su rival demócrata. También en nuestra página web, pero en la pestaña de internacionales, tenemos las siguientes informaciones. Tweet, Álvaro Uribe impulsa referendo para reestructurar el Estado colombiano. Y asesino de Halloween mató a dos personas en Canadá. Pero por supuesto, como siempre le hemos anunciado en esta sesión, nuestra página tiene una pestaña llamada Rumbo a la Casa Blanca, que encontrará usted allí información relacionada con lo que es precisamente el camino hacia la Casa Blanca y las elecciones en Estados Unidos, que serán este martes 3 de noviembre. Nuestra página, en la pestaña Rumbo a la Casa Blanca, trae la siguiente información este lunes. Biden es un títere de Castro. El tuit de Donald Trump sobre su rival demócrata. Cuando restan dos días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump, primer mandatario del país y candidato a la reelección, arremetió contra su rival, el aspirante demócrata Joe Biden. Biden es un comprobado títere de Castro, exclamó el gobernante republicano en una publicación compartida a través de la red social Twitter. Y allí, en nuestra página web, usted podrá tener detalles de lo que fue este tuit del presidente Donald Trump y lo que tenemos en Rumbo a la Casa Blanca. También las otras informaciones que ya mencionamos, voy a ampliarlas ingresando a nuestra página www.ebtvmiami.com. Pero seguimos nuestro recorrido, lo hacemos de la mano de Infobaje Ciudadano. Y para toda la audiencia, las noticias mayormente el día de hoy se refieren a lo que serán las elecciones de los Estados Unidos que se llevarán a cabo este martes 3 de noviembre. Vamos a revisar lo que tiene el portal Infobaje precisamente este lunes al respecto. Donald Trump adelantó que iniciará reclamos legales apenas finalice la votación. No es justo que esperemos por los resultados. Más de 94 millones de estadounidenses ya votaron y la mayoría de ellos está registrado como demócrata. Pero parte de esos sufragios se contarán después del martes. Iremos con nuestros abogados, advirtió el presidente. Donald Trump confirmó que intentará que el recuento de los votos finalice el mismo martes y advirtió que tiene listo su equipo de abogados para concretar su cometido ante los jueces. No creo que sea justo que tengamos que esperar mucho tiempo después de las elecciones para saber el ganador, dijo el líder republicano que puso en duda la honestidad del sistema en los Estados Unidos, en los estados gobernados por demócratas, algo sin precedentes en los Estados Unidos. Y es la información que destaca en el portal InfoBiden. Vamos a revisar lo que tiene la agencia de noticias APETRA. La siguiente información este lunes, último día de histórica campaña electoral en Estados Unidos. El lunes, es decir hoy, es el último día de la histórica campaña electoral en que los estadounidenses deberán decidir entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Representantes de dos visiones diametralmente opuestas sobre el destino del país, las formas de resolver sus problemas y la actitud hacia la oficina de la presidencia. Se trata de una nación en una encrucijada golpeada por una pandemia sin precedente y sumida en una profunda reflexión sobre el racismo. Más de 93 millones de personas ya han votado y ambas campañas aseguran que tienen las de ganar. Aunque las opciones de Biden para conseguir los 270 votos del colegio electoral son más amplias, Trump apuesta a que un repentino entusiasmo de sus militantes se traducirá en votos y es la información que tiene hoy la agencia de noticias APETRA. Pero vamos a revisar lo que tiene la voz de América. También trae una información relacionada con lo que serán las elecciones en los Estados Unidos y trae los siguientes. Estados Unidos vota. Trump y Biden tratan de atraer votantes a menos de 24 horas de las elecciones. Hispanos y asiáticos dominan el voto de inmigrantes neutralizados en Estados Unidos. El voto de extranjeros neutralizados representa el 10% del total del electorado estadounidense de acuerdo a un reciente informe. Más de 23 millones de extranjeros son elegibles para votar en las elecciones presidenciales de mañana martes. Hispanos y asiáticos dominan esta cifra según el estudio del Centro de Investigación Pew. Los mexicanos lideran la participación de los votantes de origen latino seguidos de inmigrantes de Filipinas, India, China y Vietnam. Más información la pueden encontrar en la página de la voz de América. Pero vamos a pasar a revisar lo que sucede en España. Lo hacemos como siempre de la mano del diario El País que tiene los siguientes titulares en su página principal. El gobierno rechaza el confinamiento domiciliario solicitado por Asturias. También por supuesto Estados Unidos cierra su campaña más anómala y hostil en un mar de incertidumbres. Italia ultima la aplicación de nuevas restricciones por el auge del virus. Tron enfagando el proceso electoral al sugerir que los votos contados después del martes serán ilegítimos. También hay un video dentro de un mítin de Tron en Pensilvania y también toda la información referente a lo que serán las elecciones en Estados Unidos y como ya comentaba al principio de este reporte es lo que trae la prensa nacional y también internacional como más importante para el día de hoy. Vamos a revisar ahora lo que tiene el portal Miami Mundo y trae información referente al coronavirus. Dice lo siguiente, Florida reportó 2.331 nuevos casos y 41 muertes de residentes por COVID-19 este sábado. El Departamento de Salud de Florida reportó un aumento de 2.331 casos de COVID-19 el sábado junto con 41 muertes más de residentes. Terminó una racha de cuatro días consecutivos que el estado superó los 4.000 nuevos casos en un día. Florida tiene ahora hasta 802.547 casos confirmados de COVID-19 y 16.761 muertes de residentes. Es la información que destaca hoy en el portal Miami Mundo. Pasamos a la información de entretenimiento. Lo hacemos por supuesto de la mano del portal de la casa www.ebtvmiami.com que trae lo siguiente el día de hoy. Johnny Deed pierde el juicio y su intimidad queda al descubierto. Así lo decidió el Tribunal Superior de Reino Unido. Falló este lunes haciendo referencia a la demanda por difamación contra el diario cienciacionalista británico The Sun que presentó al actor como marido violento. El caso que ha sido calificado como el mayor juicio por difamación del siglo XXI en Inglaterra. Sacó la luz en los trapos más sucios del conflicto del matrimonio entre el protagonista de Piratas de Caribe y la actriz Amber Heard. Es la información del mundo de entretenimiento. Cerramos este recorrido como siempre con información del mundo deportivo que tiene lo siguiente de la mano en nuestra página www.ebtvmiami.com. Volvió con todo. Cristiano Ronaldo marcó doblete tras superar el COVID-19. Volvió y lo hizo por todo lo alto. Este domingo el portugués fue protagonista en la victoria de la Juventus de Turín, su actual equipo ante el Especia. Es la información deportiva ciudadana y con ella le retorno el pase. Adelante. Bien, muchísimas gracias Maga. Son las 11.37 minutos y me voy con un tuit de Michelle Bachelet. Lo colocó hace una hora. Los periodistas del mundo se enfrentan con censura, vigilancia, represión, intimidación y ataque físico. En este Día Internacional, para acabar con la impunidad de los crímenes contra los periodistas, rindo homenaje a quienes siguen investigando e informando. Ese es el caso de los periodistas venezolanos. Mi respeto. Breve pausa y seguimos. ¡Gracias!